Las 5 del día en ¿Qué está pasando TV? La actriz Karina Gidi, actual ex esposa de Jorge Maínez, candidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano del México, le sacó los trapitos al sol. Ya que insinuó a través de la app X que pasó por meses infernales al lado del político originario de Zacatecas. Si bien la prensa estaba haciendo alusión a que habían durado un año de matrimonio, ella se encargó de contestar, literalmente citamos, un año no, siete meses infernales. Cerramos cita. Al momento de hacer este video, el candidato a la presidencia de México no se ha pronunciado al respecto. Continuamos con Cristian Nodal, que llamó la atención, ya que no felicitó a Casu por el Día de las Madres y las redes se volvieron locas alimentando el rumor de una posible separación. Y es que acá hay unos factores a evaluar. Por un lado, Casu es Argentina, Nodal mexicano, el México y algunos otros países se conmemora el 10 de mayo Día de la Madre, pero en Argentina no es sino hasta octubre. Recordemos también que Nodal mayoritariamente vive en Argentina, por lo que el no felicitarla también pudo haber sido porque se basan en la fecha argentina y no la mexicana. Aunque eso sí, Casu tuvo un detalle para con los países donde sí se celebró el 10 de mayo 2024. ¿Qué crees que pasa entre ellos? Seguimos con el conflicto de Eduardo Videgaray, él estaca y Sofía Rivera Torres contra Lucerito. Ahora se metió el virus de Sergio Maser, quien dijo que Sofía Rivera Torres tiene una inteligencia emocional alta, una autoestima alta, pero que eso no da derecho a nadie de hacer comentarios negativos, ya que los hijos son intocables y no estuvo padre. Tal parece que Sergio Maser se olvidó por completo que él se refirió a Natalia Súftil como una oportunista, la trató de puta, a Alexa Hoffman como patito feo y a Dan Parra de muchas otras formas, tanto directa o indirectamente. ¿Qué pasó ahí, Sergio Maser? ¿No que muy defensor de la mujer? ¿O solo cuando conviene por la cámara? Y este es un buen momento para invitarte a que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que estés al tanto de chismes, noticias, entretenimiento y más. Por otro lado, Evaluna Montaner comentó que pasó un momento muy duro durante su segundo embarazo al grado tal que dijo que se le vino el mundo encima, y es que sufrió un accidente que puso en riesgo todo. El incidente ocurrió en el sexto mes de embarazo cuando la artista sufrió una caída de una hamaca. Lógicamente, acudieron inmediatamente con los expertos y recibieron una buena noticia al confirmar que el bebé seguía moviéndose en el vientre de Evaluna, significando que no hubo consecuencias graves derivadas del incidente. Pero para colmo, Índigo también estaba en esos momentos en brazos de Evaluna, por lo que también lloró al caerse en conjunto. Todo un desastre. Gente, cuiden lo que hacen, cuiden sus movimientos, y más si es durante un embarazo. Y terminamos con el Amiga Date Cuenta, y esto es para cualquiera de los dos, y es que el reconocido Cristian Castro ha dado un giro inesperado en su vida amorosa, para variar. Esto al regresar con su exnovia Mariela Sánchez y compartir un romántico mensaje de reconciliación a través de su cuenta de Instagram. Cristian publicó una imagen junto a ella y familia diciendo que quiere decir que no va a perderla más, que fueron días muy difíciles, y que su vida ha estado muy solitaria, pensando que ahora van a poder hacer una verdadera historia de amor. ¿Qué pensás al respecto? Estas fueron las 5 del día. Te invitamos a que te suscribas al canal, actives las notificaciones, y nos vemos en la próxima. Esto es ¿Qué está pasando TV?